Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas o venderlas vuestras podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuento Es una página web fiable y bastante rápida He comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver cómo hacerlo Y ahora sí, vamos con el vídeo Tenemos al mejor skiller de la Bundesliga Por fin han sacado una carta especial muy buena, muy chetada de Jadon Sancho Y es su carta jugador del mes que la tenéis aquí, 92 de ritmo, 83 de tiro La verdad es que tiene muy buena pinta, yo ya lo he probado He probado esta carta, estáis viendo aquí alguna que otra imagen de gameplay Y oye, no está nada mal este Sancho Eso sí, ya la hemos liado Si recordáis el vídeo de los Hagi, me ha vuelto a ocurrir lo mismo Se me apagó el ordenador mientras estaba grabando, es magnífico Pero bueno, os dejo ahí con un gol que marqué Estaba grabando este vídeo y marqué un golazo bastante rico Y es el que, bueno, estáis viendo ahí ahora mismo en pantalla Me ha costado 200.000 monedas Me lo hice antes de que saliera el SBC de icono Ahora que está el SBC de icono, pues es una finca más caro por lo menos yo creo Y vamos a jugar con este equipo, ¿no? Ahora tenemos, pues bueno, acompañamiento a Jari, ¿no? Tenemos aquí ya a Sancho junto a Jari Dos skillers brutales Para mí Sancho es el mejor skiller Porque bueno, es verdad que tenemos a Coutinho Tiene más media, incluso puede ser, hay una carta media 90 o 89 también No lo sé, pero bueno, Sancho ya os digo yo Que es muchísimo mejor que Coutinho para hacer regates Así que nada, vamos a ver si marcamos golazos con él Y por cierto, el otro día estuve mirando esto que estáis viendo por aquí Y es que muchos de vosotros que me veis no estáis suscritos Así que os animo a que os suscribáis Porque me ayudáis un montón Y nada, ahora sí, vamos ya a regatear con Sancho Venga, que empiezo el partido que quiero ya volver a marcar golazos Y hacer jugadas con Sancho Que no lo habéis visto, pero es que el partido En el que se me apaga el ordenador Que eso, chicos, que eso, menudo jugador este Jadon Sancho Que realmente creo que es la primera vez que hago un vídeo de Sancho Desde 2017, o sea, nunca más he hecho ningún vídeo de Sancho Yo creo que ni he reaccionado a él ni nada O sea, el AVE ha aparecido seguramente en algún vídeo Pero no un vídeo regateando con él ni nada O sea, lo hemos abandonado un poquito, la verdad A ver si ataca Bueno, vamos a chutar tal cual con Sancho Bueno, la primera jugada de Sancho no está nada mal De verdad, si alguien ha visto Sex Education de Netflix De verdad, hay un personaje que se parece muchísimo a Sancho En serio, pero muchísimo A ver si alguien en los comentarios sabe a quién me refiero Porque de verdad me recuerda mucho a él Joder Sigue, 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 sigue Vale, lo ha hecho el regate que yo quería Magnífico, pero vamos Vamos, vamos No me jodas, espérate Bueno, bueno, bueno Vamos, Sancho Qué buena Sigue Me ha despistado con el portero saliendo, tío La madre que lo parió Chuta, Sancho Oh, muy alta Venga, hasta luego Qué golazo de Sancho Cómo lo hemos arreglado ahí De verdad, es buenísimo Es que me encanta Y además me viene genial para mi equipo de la Bundesliga Que no tenía así muchos jugadores para hacer el desafío de los swap Y me viene esta carta increíble Vamos, yo de verdad os la recomiendo Claro, ahora costará unas 300.000 monedas seguramente O algo así A mí ya digo que me ha costado gratis Porque tenía un montón de medias Con esto de Del icon De los El sobre este del icono medio Vaya que llevaba esperando como un mes ahí con inversiones Y al final me ha costado gratis Me ha salido gratis este Sancho O sea que es un regalo Ay no Qué liada, qué liada, qué liada, qué liada, qué liada Qué bien Sancho golazo Pero Sancho Pero Sancho ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Qué bien Sancho No me lo creo No me lo creo tío No me lo creo Qué mal Qué bueno que es Pirlo De verdad Qué bueno que es Pirlo Es increíble Vamos No Sigue Sancho Otra vez igual tío Siempre igual Venga ya Grande Pirlo tío Es que es buenísimo Bueno ahí el pase un poco en la mierda la verdad Vale pues puede ser la última Sí Va a ser la última Vale lo mareo un poco Sigue, sigue, sigue 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 Vamos Gol en el último minuto de Jadon Sancho Y nos llevamos la victoria Nos llevamos la victoria con este gol Hemos tenido ahí un poco de suerte Con ese Con esos rebotes de verdad Se llevan muchos rebotes Y ahí le hemos hecho mucho daño Por esa banda le hemos hecho muchísimo daño A este rival Y conseguimos ganar el partido Con 2 a 1 Dos goles de Sancho En serio es brutal El mejor skiller de la Bundesliga Pero sin lugar a dudas Es que no tiene rival En serio Vaya golazo Vaya maldito golazo Pero como se puede empezar así un partido Así, así Se va a ir el rival seguramente Normalmente lo suelen hacer Raro que no se haya ido ya La verdad el rival Vaya golazo Vaya jugada De Jadon Sancho De verdad Que monstruo Que maldito jugadorazo En serio Es uno de los skillers Que más me está gustando De todo FIFA No es broma Increíble No me lo esperaba tanto O sea mira que he probado Su carta normal La de 84 DMD tal Digo bueno Está bien Es un buen jugador tal Pero tampoco me llamaba Mucho la atención Apenas he jugado con él Pero joder Esta carta Es que es la hostia No Que mal Que mal Pensaba que iba a salir Macho Puta vida Sancho Ay al palo Al palo Le ha dado al palo No hombre Vamos Sigue sigue Vamos Vamos Sancho Vamos Vamos Golazo 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 Que golazo Que golazo Chicos Por favor Que golazo Que jugadorazo Por dios Que es esto Vaya animal A ver Hubiera estado mejor Irse del portero Con un regate Así chulo Y demás Pero es que Eso que ha hecho Con la cabeza Y demás Golazo De verdad Brutal Esto es una locura Chicos Hashtrick De Sancho De verdad Es impresionante Este jugador Me está dejando Rotísimo En serio Me está dejando Muy roto Ahí está Me lo estaba Me lo estaba viendo venir Vale Que si ver el rival O sea Tres goles Tres golazos Con Sancho Nada más Empezar el partido Hemos marcado un golazo De que locura De verdad Que maldito jugadorazo Si tenéis Bundesliga Haceros a este Sancho Es Jesucristo Y ahora Para acabar el vídeo Vamos a ver Algunas de sus mejores jugadas Vale A las más destacadas Vamos a ver Algún regatillo De él En la vida real A ver Que tal Se le da Vale Aquí tenemos Sus mejores jugadas Vamos a ver Bueno Que cañito Hay contra el PSG Que bonito Lo hace Sancho A Berratti Muy rico Perdón O sea Hace como Un caño No se Se ha hecho Y luego Unas ruletas Que se va De dos Perfecto Hostia Ese regate Te mola un montón En plan Para atrás Para adelante Se le dice No me acuerdo Como se llama en inglés Pero Buah Que buena tío Ahí Combinando ball roll Con bicicletas Me encanta Amago Y cañito Venga Hasta luego Buen gol O sea Yo nunca había visto Bueno He visto jugadas Pero me refiero Nunca había hecho Un regateando Un reaccionando Perdón A Sancho Ni nada Madre mía Contra Noruega Nunca había hecho así Un vídeo de Sancho Viendo sus mejores jugadas Ni nada Hostia Hace muchas cositas Madre mía Menuda bestia Hostia Vaya golazo Vaya golazo Tío No me lo esperaba No me esperaba Que fuera a marcar gol Madre mía Entre dos Aguantando Nada Tú agárrale Venga Pero madre mía Tres o cuatro Ahí Encima contra el Bayern Hombre Yo creo que está claro Que se merece Cinco de skill No sé vosotros Como lo veréis Pero yo creo que se merece Cinco de skills Muy fuerte Y bueno chicos Aquí tenéis Pues bueno El jugador del mes Jason Sancho Que la verdad Lo hizo bastante bien Marcó pues unos cuantos goles Y lo han puesto del extremo izquierdo Por aquí con un poco de suerte Pero bueno Ahí tenemos al ganador Del jugador del mes De la Bundesliga Y nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho Este Sancho De verdad Brutal Tanto en la vida real Como en el juego En serio Vaya golazos Increíble Skills a tope El mejor skiller De la Bundesliga Sin duda Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejad un buen like Y nada Yo me despido Me voy Adiós Subtitulado